Hoy hemos hecho, se ha firmado el contrato de una envasadora fija que va a ir en Tinogasta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada producto de usted, imagínese, esta envasadora sale 230.000 euros. Entonces los bodegueros no tienen que pensar en gastar en una línea de fraccionado para poder tener un vino fraccionado con toda la sanidad correspondiente. Simplemente van a usar el servicio de esa inversión que ya hizo el Estado para todos los bodegueros y ellos con un equipo especial van a llevar el vino de su bodega a la envasadora y se van a llevar el vino embotellado, etiquetado, pero con la mejor calidad. Eso es botella nueva, gas inerte, la mejor presentación. Y bueno, eso, entonces imagínese un bodeguero que ya tiene tercerizado ese servicio. Va a ser el costo, desde el vamos se está ahorrando 230.000 euros. ¿A quién va a corresponder la administración de esta embotelladora? Por ahora lo va a hacer ICAT y sí, esta embotelladora va a ir en el distrito, en la jurisdicción de Tinogasta. Y si la asociación de bodegueros, digamos, ICAT la va a administrar hasta que las cooperativas o la unión de productores o la unión de bodegueros pueda estar a la altura de manejar una máquina con esta tecnología. Una vez instalada la embotelladora, la embotelladora móvil que está trabajando va a andar por el resto de los departamentos que no sean Tinogasta. Exactamente. La embotelladora móvil que va a estar en el poncho, le digo, va a estar un par de días en el poncho, que es una belleza verla porque uno ve lo que es ese trabajo totalmente automatizada, también con gas inerte. Esa va a seguir a los pequeños productores, a los de vinos artesanales. Ahora en este momento la están armando y están terminando un trabajo en Sijam, la están la puesta a punto de la máquina, después van a ir hasta el último lugar de la provincia donde hay un elaborador de vino casero, que esa máquina tiene un doble propósito. Una, darle sanidad y buen envasado al vino, ese vino artesanal, ese vino patero, y la otra es darle la tecnología. O sea, llegar hasta ese pequeño productor que por ahí no tiene acceso a la tecnología o a los insumos para mejorar su calidad, su producto, esto va con un grupo de enólogos y técnicos del INTA y de una cooperativa que van a llegar y van a capacitar para que esa persona pueda hacer un mejor producto.